Luego de una serie de contratiempos que pusieron en duda la realización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el comité organizador presentó importantes avances en las obras para este evento deportivo. Es así que la Villa Panamericana de Lima, lugar donde se hospedarán los deportistas de 41 países, va quedando lista. De hecho, los edificios de departamentos ya están en etapa de acabados. Son 1.096 departamentos, ya están todos listos, ya están las 7 torres concluidas. Son 4 torres de 20 pisos, 3 de 19, 760 departamentos de 70 metros, 336 departamentos de 75 metros para personas con alguna incapacidad. Las habitaciones que serán ocupadas por las diferentes delegaciones contarán con todos los servicios necesarios para una estadía placentera. Bueno, estamos acá en una habitación que ha sido acondicionada para una sola cama. Tiene sus implementos básicos para que el deportista que habite acá o el jefe de delegación que se esté instalado acá tenga toda la comodidad del caso. Una de las principales características de estos departamentos, ubicados en el distrito de Villa El Salvador, es la amplitud de sus ambientes. Y tenemos también todas las facilidades, en este caso para los deportistas que tengan algún tipo de discapacidad, un baño para poder maniobrar sillas de ruedas, que es bastante más amplio que el baño tradicional, pasadísos mucho más anchos y ascensores con bastante más capacidad para tener hasta casi cuatro sillas de ruedas. Este complejo habitacional será el hogar de más de nueve mil personas, incluyendo deportistas y personal técnico, pero además será un legado importante para la ciudad. La importancia de estos edificios de 20 y 19 pisos es que luego de los Juegos Panamericanos serán puestos a la venta al público en general. Por otro lado, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, se refirió a la clausura temporal a la sede de la Federación Peruana de Fútbol en La Videna. No tiene nada que ver con las obras que estamos haciendo y confiamos que la Federación y la Municipalidad se pondrán de acuerdo por el bien del deporte peruano. No tiene nada que ver con las obras que nosotros venimos ejecutando. Los Juegos Panamericanos Lima 2019 congregará alrededor de 6.700 deportistas que participarán en 39 deportes y en 62 disciplinas entre el 26 de julio y el 11 de agosto del próximo año.